32 minutos, Patricia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien. Qué bueno. Patricia Netanyahu dice que el pacto con Irán lleva una pesadilla nuclear. ¿Qué tanto ha provocado esta visita y las declaraciones de Netanyahu en Washington? ¿Qué tanto ha revoloteado el ambiente? Mira, yo te diría que está bien revoloteado con esta visita. Desde temprano, como poco antes de las 10 de la mañana, cerca de las 10 de la mañana, ahora de Washington, la avenida Independence, que es la que lleva aquí al Capitolio y que justo queda en la avenida que queda frente a la Voz de América, estaba totalmente cerrada, helicópteros, patrullas de policías, porque se acercaba Benjamín Netanyahu aquí al Capitolio, que queda a dos cuadras aquí de la Voz de América. Pues prácticamente centrada toda la atención, por lo menos en Washington, a esta visita y a las palabras que tenía que decir el presidente Barack Obama. Como ustedes saben, en dos semanas son las elecciones en Israel. No se quería presentar como que estaba, de alguna manera, dándole un espaldarazo a Netanyahu debido a razones políticas. Obama o la Casa Blanca bastante molesta con esta invitación hecha por los republicanos, por John Boehner, el líder de los republicanos en el Congreso, y pues esto realmente ha provocado un distanciamiento, ya se está hablando mucho de las relaciones Israel-Estados Unidos, pero más que nada Obama-Netanyahu, y que no es secreto que no se llevan tan bien, pero que es el aliado principal de Estados Unidos en el Medio Oriente, y Obama declarando luego de las declaraciones de Netanyahu que el primer ministro israelí no estaba ofreciendo ninguna alternativa viable a la cuestión de Irán y las negociaciones que Estados Unidos está siguiendo con Irán respecto al programa nuclear. ¿Qué esperan ustedes que pueda pasar en las relaciones de Estados Unidos y Uruguay a propósito del ascenso al poder por segunda vez de Tabaré Vázquez, que pertenece precisamente al mismo partido de Bujica? Bueno, Tabaré Vázquez, como dices, ya no es la primera vez, y las relaciones entre Estados Unidos y Uruguay son muy sólidas. Uruguay es un país que es ejemplo de democracia en América Latina, país pequeño, así como Costa Rica, pero que tiene su propia personalidad y tiene sus valores bien centrados, sea de izquierda o de derecha, el gobierno que está a la cabeza en el país, y siempre han mantenido muy buenas relaciones con Estados Unidos. Hay mucho intercambio cultural, muchos programas de educación entre Estados Unidos y Uruguay, así que no creo que eso vaya de ninguna manera a cambiar las relaciones. ¿De izquierda o de derecha, dice ella? Qué interesante. Patricia, después de la tragedia de Ferguson, el presidente Obama habló de colocar unas 50.000 cámaras en el pecho de los agentes policiales, se habla de unos 75 millones de dólares para hacer eso. ¿Cómo ha caído? Porque si bien esto es una acción que podría generar mayor confianza, al mismo tiempo podría también vulnerar libertades civiles. ¿Ese debate no se está dando en Washington? Bueno, justamente ahora está saliendo la información de una investigación sobre la policía en Ferguson. No sé si a eso es a lo que te estás refiriendo y descubre que dentro de la policía en Ferguson se han hecho comentarios racistas sobre el presidente Barack Obama. Entonces es claramente que allí hay en la institución como tal, pues hay problemas raciales y que de alguna manera a nivel federal por lo menos el presidente Barack Obama puede tratar, pues el Departamento de Justicia ciertamente que van a tratar de alguna manera que se arregle la situación, ¿no? Ya sea mediante entrenamiento, lo que sea necesario, si son las camaritas, lo que sea. Patricia, gracias. Cuídese mucho. Igualmente. Está en 28 grados. Patricia Dalmasi, desde Washington. Para que sea la misma. Vamos a comerciales y volveremos en breve con Soraya Macuello, viceministra y responsable vocera del nuevo Nuno.